Bueno, dentro de las mejores empresas del año, yo creo que una de las que ha destacado este año sobre todo ha sido Inditex, por su comportamiento en bolsa, por su crecimiento en ingresos, por su expansión internacional, yo creo que es una de las que más ha dado que hablar, la están casi comparando como el Apple Español, que es ahora mismo una de las empresas que más está destacando. Mercadona es una empresa que también ha hecho grandes cosas, yo creo que tiene unas ventajas muy interesantes, muy competitivas, es decir, hay muy poco tiempo a generar una marca, es decir, es casi una referente ahora mismo cuando piensan en supermercados, todo el mundo ya piensa en Mercadona, incluso sus propias marcas de propias, también las ha conseguido posicionar rápidamente como en top of mind, es decir, ahora mismo hacendado ya todo el mundo cuando piensa calidad-precio, enseguida se le ocurre hacendado, es decir, que ha hecho una gran labor ahí y tiene otras ventajas, además el comportamiento con sus empleados, como les trata y tal, la reputación que tiene dentro de la propia empresa, pues yo creo que es una de las grandes favoritas de este listado seguramente. De las startups, la verdad es que ahí no hay muchas, no se conocen muchas, la verdad es que hay grandes empresas españolas también que están haciendo cosas muy interesantes en el mundo de las startups, una privalia que está a nivel europeo siendo un líder ahora mismo en el mercado de los cuponeos y de los descuentos, pero bueno, realmente son poco conocidas todavía, para el público en general. Otra empresa muy interesante es Día, también una marca que tenía muy poca reputación y que muy poco tiempo estaba ganando reputación y está siendo capaz de salir afuera, es decir, está generando muchísimos ingresos ya en Brasil, en Argentina, es decir, que ha conseguido expandirse. Otro sector interesante podría ser la construcción, la construcción es un sector que en España está de capa caída e incluso, bueno, pues con una reputación relativamente baja, pero son de las mejores constructoras que hay ahora mismo en el mundo. Un OHL, un ACS, están siendo líderes ahora mismo en Estados Unidos, en Australia, en el resto del mundo, son las principales empresas constructoras. Otro sector es el de la moda, hemos dicho Inditex, pero es que Mango también está ahora mismo en una situación muy positiva, creciendo en todos los mercados, es decir, que tenemos sectores en los cuales estamos haciendo muy bien. Sectores incluso ya más denostados todavía por la gente, la banca, pues sí que es verdad que la banca en España ahora mismo tiene una mala prensa, pero tenemos dos de los bancos más importantes ahora mismo en el mundo, el Banco Santander y el Banco BBVA, son referentes a nivel mundial, están en los primeros rankings en casi todos los parámetros que se quieran medir. Lo de Apple es una empresa que ha desarrollado que ha cambiado la forma de entender los móviles, es decir, que a partir del movimiento del iPhone ha creado un nuevo entorno, una nueva forma de navegar, una nueva forma de funcionar, es decir, que están desarrollando nuevos mercados, es decir, que yo creo que lo más importante de ellas, más que adaptarse a la crisis, es ser capaz de sacar nuevos y desarrollar nuevos mercados que no existían hasta hace muy poco. A nivel de marketing, yo creo que hay empresas que lo están haciendo, también a base de productos, por ejemplo, la última telefónica está mejorando mucho su marketing, a raíz de su apuesta por la innovación, con todas las iniciativas que se está teniendo a través de Guaira, pero incluso también poniendo al cliente mucho más en el centro con una iniciativa como la de fusión, que ha roto el mercado realmente de las ofertas de telecomunicaciones y ha salido con una propuesta muy buena desde el punto de vista del cliente, es decir, es la primera vez casi que se habla bien de telefónica, en cualquier lado va a salvar y la gente está hablando bien de telefónica, y están hablando de fusión y están hablando de este tipo de cosas. Y en el mundo del emprendimiento y en el mundo de las startups, también Telefónica se ha generado como un referente, como un impulsador, como un líder a la hora de desarrollar el emprendimiento en España. A nivel internacional, hay empresas que tienen que hacer cosas muy potentes, sobre todo hablando antes de la parte de movilidad, de dispositivos tipo iPhone, yo creo que Samsung, BlackBerry pueden dar noticias bastante relevantes en el próximo año, yo creo que tienen que hacer una apuesta, es una apuesta casi de un doble o nada, pero si les sale bien, yo creo que ahí podemos tener, de repente, empresas que ahora están muy denostadas, tipo BlackBerry, que parece que se ha pasado de moda, pueden pegar un buen empujón, o un Nokia con el nuevo Windows Mobile. En ese sector sí que podemos tener alguna sorpresa interesante. Yo creo que hay una empresa que todo nos sale a la mente cuando pensamos en malas empresas, es Bankia por todo lo que ha pasado, por su acción, por el comportamiento de su consejo de administración, por las declaraciones de su consejo de administración diciendo que ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, yo creo que peor no se podía hacer ya que ellos, es decir, realmente ha sido la empresa peor valorada este año y seguramente será el año que viene también, es decir, estamos viendo que ha sido un poco escandaloso lo que han hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!